¡Suscríbete al canal! 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 un poquito más de la mitad de la anterior, dura tres años, las otras TES hay para 10 años y para 5 años, entonces si quieres tener una protección similar a una ligadura de trompas, muy efectiva y que va dentro del útero, que no tiene que ver con que tomaste o no tomaste la píldora, entonces te olvidas, tres años se coloca y de preferencia colocarlos sabiendo que no hay un embarazo, o sea, tenemos que descartar eso, nosotros los médicos, los que colocamos son los médicos especializados en ginecobstetricia. Eso lo coloca un médico ginecobstetricia. Así es, exactamente. Y aquí justamente yo decía dónde están, esto queda afuera, ¿cierto? Mira, esto ingresa, hacemos, aquí vamos a verlo, vamos a ingresar a través del cuello del útero, ingresa el dispositivo, ahí vemos cómo se van liberando las patitas, luego terminamos la inserción y retiramos todo lo que es el insertor. No es que todo este plástico va a quedar dentro de tu útero, solamente queda dentro del útero el dispositivo que va a ser efectivo y se va a hacer un cortecito aquí de los hilitos sobrantes. Y recordemos que aquí está nuestra vagina, pueden tener actividad sexual, pueden salir a correr olas, pueden correr, pueden hacer todas sus actividades completamente normales. Esto está dentro del útero, no está en vagina que se va a caer o que se va... No se cae. No se va a caer. Y hay alguna contraindicación, se puede incrustar, porque el temor de introducir algún dispositivo generalmente se va a incrustar en el útero, que algo podría suceder. ¿Hay algún tipo de riesgo? Siempre existen riesgos, si estás en unas buenas manos, en médicos que están capacitados en la inserción, se reducen al mínimo. Luego que te colocas esto, sigues viniendo a tus controles habitualmente, una vez al año, junto con tu papá Nicolau, que tienes que hacerte, junto con tu examen de mamá, vienes y se controla el dispositivo. Porque siempre hay que verificar que esté bien ubicado. Así es, exactamente, sí. Claro. Y aquella persona que tiene endometriosis, por ejemplo. Muchas mujeres con dolores pélvicos crónicos podrían tener una ventaja de utilizar este tipo de método anticonceptivo. Anticonceptivo intra, te va a quitar el dolor, sobre todo la de 5 años, ayuda muchísimo. En miomas también ayuda muchísimo. En evitar esos sangrados abundantes que a veces tenemos, ayuda muchísimo estos dispositivos que tienen esta hormona. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por haber venido y mostrarnos una opción más para el cuidado como un método anticonceptivo para tomarlo en cuenta. En todo caso, usted decide. Nosotros solamente le mostramos, usted decide. Gracias.